Supercoin nos ha cumplido, nos ha enviado una capacitación internacional que ha sido una experiencia maravillosa. Conocer temas referente a la comunicación, el saber cómo se maneja la comunicación allá en el vecino país y principalmente saber que los ciudadanos tienen el poder. También visitamos los estudios de televisoras internacionales como son Caracol, RCN, RCTV, la Televisión Pública de Colombia. Y me pareció interesante como estudiante porque pude conocer el ámbito en que se desarrolla la formación periodística de cada presentador, de cada locutor. Además mencionar que nos enseñaron cómo manejarnos en público, hablar en público, la dicción y la locución. ¡Gracias!